¿Qué tal chicos? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a los famosísimos postpartidos de SamuGalicia. Pero antes de empezar, vamos con la intro de nuestro nuevo patrocinador. Ahí está chicos, un pasito más cerca. Poco a poco lo estamos consiguiendo ya. No era suficiente la mala racha del inicio, 8 jornadas sin ganar, no era suficiente tantos y tantos empates que prácticamente podíamos haber hecho una vuelta entera de primera división empatando. Pero hoy en las últimas cuatro finales que teníamos, por llamar de alguna manera, porque yo no creo en las finales, creo en el día a día, en la jornada tras jornada, y hemos hecho el ridículo jornada tras jornada, no podemos arreglar todo lo que se ha hecho mal en cuatro finales. Quiero nos vendan la moto que esta temporada no se soluciona con las cuatro finales. Bueno, ya solo quedan tres. Villarreal, Real Sociedad Atlético de Madrid, ya me diréis vosotros. No hemos ganado al Valencia hoy, a pesar de que no estaba siendo uno de los mejores equipos de la Liga, que estaba también ahí jugándose el descenso, ha conseguido la permanencia con nosotros. Hemos resucitado también a Maxi Gómez, que es otro logro que nos llevamos esta temporada. Y hemos caído el Mestalla por un contundente 3-0. Algunos me diréis, oye, que la primera parte ha sido buena, ha sido una injusticia todo lo que ha pasado. A ver, yo no creo en las injusticias. Creo que puede ser superior en cuanto a nivel de juego y que el rival puede tener dos y aprovecharlas. ¿Cuántas veces ha hecho eso el Real Valladolid? Ha habido partidos en los que el Real Valladolid ha estado enculado atrás, como ha estado el Valencia, ha estado bien colocado, ha tenido ocasiones, las ha convertido. Pues en este partido, igual, el Valencia ha estado enculado, ha estado bien posicionado y la diferencia entre un Valencia y un Valladolid es que nosotros arriba tenemos a Sergi Guardiola, tenemos a Codro de manera habitual, excepto estas últimas jornadas, que nos hemos soltado un poquito más la melena con Son Baisman y con Marcos André. Y el Valencia pues tiene a Maxi Gómez, que llevaba muchos partidos sin marcar, que no estaba fino, que no ha sido su mejor temporada en el Valencia. Me parece perfecto, pero Maxi Gómez es un delantero como la copa de un pino y obviamente si tiene dos como las que ha tenido, te las va a clavar. Es así de claro y así de sencillo. Juegas bien, muy bien, pero no te sirve de nada estar un poco volcado y no aprovechar las que tienes o ni siquiera generarlas, porque sí que se ha generado fútbol, pero no creo que se hayan generado ocasiones claras y se le haya puesto en muchos aprietos a Jasper Filesen. Entonces no sé vosotros cómo seréis de optimistas, si creéis que en estos tres últimos partidos, repito, Villarreal, Real Sociedad, Atlético de Madrid, equipos que se juegan en Europa, que se pueden jugar también en la Liga, como es el caso del Atlético de Madrid, si sois conscientes de que el Real Madrid en estos tres últimos partidos va a darle la vuelta a la situación o va a revertirla. Obviamente, obviamente, podía haber sido peor, podríamos estar en descenso, podríamos hacer todo lo que queráis, pero se vienen tres rivales, chicos, que yo, de verdad, si no hemos metido mano al Valencia, que para mí era el más asequible, no creo que podamos meter mano a un Villarreal, a una Real Sociedad o a un Atlético de Madrid jugándose lo que se pueden estar jugando. Es así de sencillo. Yo, por mí, hoy, he perdido muchísima esperanza en que esto se le pudiese dar la vuelta. De hecho, yo contaba con que este partido contra el Valencia, el Valladolid podría sumar los tres puntos. O sea, yo no daba por bueno un empate. Yo creía que este equipo, viendo las últimas versiones que hemos visto y viendo la evolución que ha habido en cuanto a nivel de juego, a nivel de ataque, a nivel de ganas también y de actitud, podría salir con tres puntos de Mestalla, pero después de este 3-0 contundente que nos hemos llevado, yo estoy ya más que mentalizado de lo que se viene por delante. Y yo creo que cuanto antes nos mentalicemos, menos vamos a sufrir. Os dije unos vídeos antes que yo estaba ya en modo chill. De hecho, sigo el modo chill. No estoy cabreado ni para nada. Y quiero que vosotros lo estéis tampoco, porque, coño, o sea, tampoco ha sido una sorpresa de los últimos 10 partidos que estábamos ahí jugando de locos el resto de temporada que hemos tenido una mala racha así puntual y que nos hemos metido en el pozo, que es que llevamos así toda la temporada, chavales. Y toda la temporada nos han estado diciendo que estamos mejorando, que el siguiente partido sale. El siguiente partido es el que cuenta. No, no, estamos haciendo las cosas bien. Vamos a trabajar, vamos a seguir remando. El siguiente partido va a ser muy importante. Y el siguiente partido llegaba, nos volvían a pintar la cara y salíamos a rueda de prensa a decir que el siguiente partido era lo importante, que hay que aprender de los errores, que hay que seguir trabajando. Pues bueno, vamos a seguir trabajando muy bien, pero en segunda división, que es lo que nos va a tocar. Y cuanto antes abramos los ojos y empecemos a ser realistas, porque nos han dado una de hostias esta temporada, que parecíamos un saco de boxeo, yo creo que mejor, mejor. Vamos ya abriendo los ojitos, vamos viendo ya lo que toca para la temporada que viene, vamos ya haciendo autocrítica de la temporada de vergüenza que hemos hecho y vamos a ver y analizar bien, sobre todo, por qué se ha descendido, por qué se ha fichado a delanteros muchísimo mejores que la temporada pasada y estos prácticamente no han sido titulares o han tenido que adaptarse culturalmente o ha pasado, yo que sé, por qué teniendo mejores jugadores línea por línea, no se ha mejorado respecto al juego, sino que se ha empeorado. De todas maneras, de todas maneras, se va a venir un vídeo al canal si se hace efectivo, ojalá que no, es que dentro de mí todavía hay un poco de esperanza, pero si se hace efectivo el descenso a segunda división, tengo ya un vídeo en mente analizando por qué se ha bajado a segunda división y cuáles han sido estas causas explicadas pasito a pasito y poquito a poquito para ver si así lo vamos a entender todos un poco. Así que nada chicos, ponedme abajo vuestros comentarios, vuestros pensamientos, como siempre, muchas gracias por todo el apoyo, que el canal sigue creciendo, ya somos 3.100 suscriptores, poquito a poco va subiendo esa masa de suscriptores y como siempre, nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao.